¿Qué situación tengo con mi familia? El tiempo pasa y aumentan los tormentos Y es que ni el seno familia Somos de amor, no sé Y todos vivian en un mismo apartamento ¿Qué situación tengo con mi familia? Pues cada día hay que apretarse y apretarse Y a la hora de dormir ¿Qué situación tengo con mi familia? Hay que apretarse su espada Con pintera y conchosa ¡Muy esto! Si la abuela quiere novela Los niños, los coñequitos Mi tío que no puede dormir la siesta Pues lo despiertan los hijos Y el sobrinito de Maricela Llora por un vivero Y mi cuñado que siempre se llega Se ponieron de pan con amor A bailar Que situación Tengo con mi familia Y te lo juro Que recuerdo solucion Y tengo el presentimiento En cualquier momento En mi apartamento Para ver un discurso Y tengo el presentimiento En cualquier momento En mi apartamento Para ver un discurso ¡Ajá! ¡Ay Dios mío! ¡Y tú qué situación! ¡Ajá! 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 ¡Ahora! ¡Ey! ¡Pero llegaron los votos! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué ha pasado con la letra? ¿Se concentraba aquí? ¡Ey! ¡Ajá! ¡No! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ajá! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!